Un ejemplo, hace dos ensayos, este güey se fue temprano al ensayo, nos quedamos a este güey y yo nos pusimos hasta el super moco, un pinche pedo de albañiles ensayando. Con una de mis litros de este pinche pedo. Chuparon como si tuvieran un hijo en la cárcel. Y sacamos y sacamos dos rolas de este güey y yo cabronas. O sea, yo cantando para hacer las melodías y la chingada, nada más hago las melodías. Este güey con el bajo y la chingada, ni lida metimos, nada más bataca abajo y voz. Y empezamos a sacarnos esas dos ideas ahí chingosísimas. Ya se las metió a los químicas, bro. Sí, y bueno, nos gustó, está chingosísima, eso quién sabe, no somos nadie para decirlo, pero que nos mataron, nos encantaron. Y se las enseñamos precisamente en el ensayo pasado. Pero lo mismo güey, entonces yo le enseño las melodías y el Paco, no, a ver, síguele, cántale tú, cántale tú. Y yo nada más, para aprenderse la melodía de la voz, pero yo le estoy cantando, güey, y ya tengo una pinche curiosidad, o sea, de ya ver qué palabras le va a poner a todo eso. Pero es lo mismo, cuando él me enseña una canción, o pide y me enseña una canción, yo me espero y le empiezo a oír antes de empezar a tocar a lo pendejo, ¿me explicó? Entonces ese pedo de, ok, cabrón, a ver, este puta me lleva por acá. Entonces tienes que hacerlo con la guitarra, tienes que platicar lo mismo que está platicando él con la voz, güey. Ajá, sí me explicó. Y todas las canciones se han sometido así, o hay una que han dicho, déjame esta, ayúdame, tócale más o menos así. No, hay veces que sí, hay canciones que ha llegado Paco con la canción completa que le ha compuesto, ya llega con la guitarra y la voz. Hay otras que igualmente, o Pijamo y yo llegamos con una rola casi completa. Me da una patada en las nalgas, eso no me gusta. Ajá, también sucede, ¿no? Que ves que, oye, güey, sabes qué, la neta, eso sí está bien culero, o sea, quita, búscale la letra, esa letra está mal, güey, mira. O sea, está medio chafona, o la lira esa no va, güey, ¿por qué no mejor le cambias? Y le cambias... Muchos mordidos, gring. Gracias. No seas nacos. No seas naco. No seas malo. No seas malo. No seas malo. No seas malo, chicho, callahuata. Michela. Pues, yo sé que ustedes puras soldadas. Oye, que yo soy de los que nosotros somos de Satelit y tú eres de Sotelo y la chingada. Yo soy barrio Hasta en los perros hay razas No, pero sí Es una mala composición Siempre estamos con unas cucharadas encima Si te aflojas un poquito más Y es algo muy padre En el ensayo lo estamos componiendo De hecho, ha sido como Sí, es como importante A ratos es muy bueno Porque nos sentimos muy bien Muy libres y muy desinhibidos Salen cosas muy interesantes El proceso de composición es interesante Ya de repente estamos escupiendo eso otro día Ya cuando tratas de concretar las ideas Ya no es tan bueno Porque estás ya medio pedo Entonces ya empiezas a divagar un chingo Pero en el proceso creativo sí es bien importante Lo que es bien loco ahorita Bajo el estado de algo Lo que es muy loco ahorita es que Más o menos ya Bueno, no más o menos Estamos casi seguros de cuáles son Nuestras virtudes Y cuáles son nuestros defectos Yo creo que lo padre también es que Como impresionar a tus compañeros de banda Porque sabes que están juiciosos A veces sabes que ya tienes un nivel Y dices Puta güey, pues es que tengo que hacer algo Que estos güeyes O sea, igual si estoy pensando en algo No, pues también descartan muchas rolas Porque igual no les agrada Igual está muy sencillo Igual está flojo Muy flaco Está chingón Porque antes Y ahora no Ahora queremos regresar a hacer música Sin miedo Sin miedito Así dándole todo Al riesgo de sonar gays O al riesgo de sonar metalosos Al riesgo de sonar populares No sé O sea, es algo chido Es algo chido Por eso el disco se fue primario O sea, es algo chido 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 O sea, es algo chido